Primavera, vecho mar de boira al aire Y mi vuelca posa, vecho nubola en la acunada Y vuelca ore suave, una caricia suave Allá pude trovarte, acafarte de la mano y riréte Tot el que en secret s'estima Disperta entre fils de boira Tot el que només perdona el temps